Ayer se desarrolló el primer seminario regional de la nueva ley de justicia de paz, con la participación de más de 400 jueces de paz en el Distrito Judicial de Ancas. El acto tuvo lugar en el Paraninfo de la Corte. Es la primera vez que estamos congregando a casi todas las autoridades de la justicia de paz en nuestro Distrito Judicial, porque Ancas es el segundo distrito judicial en el país con mayor población de la justicia de paz. Por tal razón los vamos a capacitar, les vamos a entregar material bibliográfico, les vamos a entregar también computadoras para los efectos que la labor que vienen desarrollando sea oportuna, porque recuerden ustedes que los jueces de paz son personas legas, son personas que están más cerca de la población y son más fáciles de poder acceder a la justicia. Campos adelantó que este evento se volverá a repetir con la finalidad de afianzar los conocimientos de los jueces de paz o crear una escuela judicial para mejorar la administración de la justicia. Ustedes saben que los jueces de paz no conforman parte de la carrera judicial, porque esta se inicia a partir de los jueces de paz letrados. Sin embargo, ellos no cobran por sus actuaciones judiciales y en consecuencia no forman parte de la escala remunerativa del Poder Judicial. ¿Cuál es el trabajo específico que cumple? Ellos realizan labores de conciliación, realizan procesos, por ejemplo, de alimentos, en este caso de menor cuantía, y realizan trámites cuando se realizan controversias de mero trámite en una determinada circuncripción. ¿Cuántos jueces de paz tienen? Tenemos aproximadamente 424 en todo el Distrito Judicial. Este es el primer evento que estamos realizando. Vamos a realizar otro donde vamos a congregar o vamos a visitarlos por provincias, por sectores, y vamos a ver la posibilidad de que después de este evento podamos tener la posibilidad de crear una escuela judicial de justicia de paz en nuestro Distrito Judicial.